Porque ella declara en un momento dado que recibió denuncias el sacerdote jesuita Juan Ochagavía. Es decir, Marcela se acercó y este Juan Ochagavía, hoy día diciendo que está todo en el sumario, se queda callado, es parte de una red de protección. Y a mí me podrán decir, mira, le podrán decir al pueblo y a la ciudadanía ignorante que nadie tenía idea de nada, que Fernando Monte como rector no tenía idea, que Felipe Garrido tampoco, que Benito Aranda tampoco. El mismo trabajo de los jesuitas del reporte dice que no fue encubrimiento, fue negligencia. Efectivamente. Entonces cuando, mira, podrán engañar al pueblo, pero a mí no me engañan. Eso lo tengo que dejar clarito. Y las condenas no son solamente por pensamiento, palabra y obra, sino que también por omisión en la doctrina. Por lo tanto, Eduardo, hay un arrendescubrimiento gigantesco. Terrible. Uno no puede llegar y decir, no, es que no me di cuenta, saliendo del rectorado y viendo a los jóvenes, adolescentes del colegio prácticamente semidenúo con una hojita de parra abajo y decir, no, si esto es súper normal, ¿ya? Cuando sabemos, partimos mostrando toda la red de, mira, las jerarquías podridas, Eduardo, si esto son jerarcas podridos, así de simple. Entonces, cuando uno va viendo todo el escenario, Eduardo, encubrimiento, sí, Eduardo, sin que vamos a estar, si estaba al lado de Caradima, todos estos jesuitas en la iglesia del bosque. Entonces, cuando uno ve toda esta situación, vamos a tener que hablar de luz pronto y muy pronto, Eduardo, porque, mira, ella se trató de suicidar dos veces por todos estos acontecimientos. Y aquí está, como te lo digo y lo vuelvo a insistir y puntualizar, el tema más delicado de todos, porque ya los abusos fueron. Ojalá que esto sirva para parar los abusos que quieren cometer a futuro y que hoy día seguramente están cometiendo también en la oscuridad de los, bueno, de sus casas de Dios, que tienen más de 1.500 parroquias difundidas por todo nuestro país y más allá también. Pero decir lo siguiente, Eduardo. Marcela Aranda, después de todo esto, aquí está el drama de la mujer católica. Igualmente sigue siendo católica y quiere que la institución pida perdón. Entonces, cuando tú decís, este es el drama sobre todo de las mujeres cristianas, Eduardo, saben por un lado, por un lado la aberración del demonio de la institución y por otro lado tienen a Jesús ahí. Entonces, de alguna forma, si yo, ellas creen que alejándose de la institución se alejan de Jesús y eso es un tremendo error, Eduardo. Jesús dijo, yo estoy en cualquier parte, levanta un madero y yo estoy ahí. No es necesario, desde por cierto Martín Lutero, estar en una iglesia para estar en contacto directo con Dios porque realmente la divinidad está en cualquier parte. Por lo tanto, tremendo drama, Eduardo. Ese es el punto neurálgico del drama de las mujeres cristianas de nuestro país sometidas a estas dos caras. Pero siempre hay que decirles, enhorabuena que lo sepan antes de partir hacia la otra orilla. ¿Para qué? Para recomponer todo el camino que se ha retrocedido. Dentro del informe emanado por la Compañía de Jesús respecto a las acusaciones en torno al sacerdote Relato Poblete, se menciona su modo superandi. Poblete seleccionaba personas con alguna vulnerabilidad, ya sea por edad, en el caso de las niñas, ausencia de alguno de sus padres o momentos de peleas de las víctimas con alguno de los padres o madres, problemas sentimentales de las víctimas, problemas de discernimiento religioso, como el caso de la señora Aranda y otras víctimas de dependencia laboral. Ayudaba como guía de tesis, necesidades económicas. Siempre estaba presente la vulnerabilidad de una u otra forma. ¿Y por qué rescato esto del informe? Porque cuando tú estás en una situación de vulnerabilidad por cualquier motivo, cuando buscas el apoyo, lo que estás buscando es alguien que te tome del brazo y te guíe, no alguien que se aproveche que tú le estás pidiendo ayuda y que te tome del brazo para que te viole, para que abuse de ti, para que mansille tu honra, para que te inste a cometer un aborto si es que no lo deseas, para ser violada por tres personas. Por eso es tan terrible, porque se aprovechan de su condición de guía espiritual, que es algo que la persona le deposita, es un cheque de confianza que deposita en el que supuestamente es su maestro, no para que le respondan y le paguen de esta manera. Por eso es tan, tan brutal, tanto más brutal que otros abusos que hemos conocido también, doctor Fáñez. Eduardo, y viene acá otra dimensión de este problema, porque a ella no fue violada solamente por Renato Poblete, sino por una jauría de machos cabríos.